Mi nombre es Yadira Gómez, del municipio de Apartado, soy distinguida en Oriplen, muy contenta de hacer el negocio, de verdad que el negocio del siglo XXI son los multiniveles y en contra de Oriplen la mejor opción, el mejor plan de compensación y los productos cada vez lo enamoran a uno más. Entonces hoy vamos a ver un tema bien interesante que es el cuarto ingreso. Soy de profesión abogada, me dicen por acá, no se te olvide decir tu profesión, soy de profesión abogada, pero de todo, de todo, lo que me encanta más es hacer Oriplen. Vamos a iniciar, el tema se llama el cuarto ingreso. Nos gozamos mucho con este tema porque muchos de nosotros que estamos haciendo el negocio tenemos algunas dificultades con algunos empresarios que inician pero que luego se quedan en el camino porque no han podido pagar las facturas o porque no han podido ingresar gente o porque si venden no ingresan y si ingresan no consumen y se pasan haciendo un dilema en las tres formas de ganar de Oriplen. Hoy vamos a ver cómo lo unificamos y cómo podemos disfrutarnos de una manera práctica lo que es realmente el sentir que se están haciendo las cosas con las instrucciones necesarias. Nosotros escuchamos mucho hablar de lo que es el inicio perfecto. Vamos a verlo en la práctica y vemos los resultados. Vemos aquí el cuarto ingreso. Oriplen tiene tres formas de ganar dinero, ¿sí? Vemos como socio consumidor te puedes ganar el 25%. Como socio distribuidor, que es vender, te puedes ganar las ganancias, los regalos y vender, vender y vender. Y como socio patrocinador. Cuando nosotros ingresamos en Oriplen, al menos me pasaba mucho a mí, ¿sí? Y noto que a muchos de los que están conmigo les pasa. En la práctica le damos a esta teoría una aplicación mucho más ágil de aplicar las tres formas de ganar dinero en una sola actividad y de forma inmediata. Cuando ingresé, yo decía, bueno, si consumo, ¿cuándo vendo? Y si vendo, ¿cuándo consumo, cuándo patrocino? Pero no solamente cuando empecé en Oriplen, sino cuando empecé en mi primer multinivel. Les hago un pequeño recuento. Ya yo he estado en otros multiniveles y de Oriplen me encantó que tiene lo mejor de lo mejor. El plan de compensación de Oriplen realmente es enamorador, ¿sí? Y vale la pena entonces aquí hacer las cosas de manera integrada para poderle sacar el mayor buco. Cuando nosotros consumimos, estamos ya dando un resultado, ¿sí? Porque la gente te va a empezar a preguntar, ¿qué estás consumiendo? Mira, tu piel está cambiando, tu cabello está creciendo, tus uñas están volviendo más lindas. Empiezas a generarte un ingreso por lo mismo que estabas haciendo anteriormente, tu jabón, tu shampoo, tu desodorante. Y ese ingreso es bastante interesante. Y cuando empiezas a generar ese ingreso, ¿sí? Porque consumes, pero que también estás vendiendo, porque no todo mundo entra al negocio, ¿sí? No todo mundo se hizo para los multiniveles. Por lo tanto, vamos a tener clientes, vendedores y patrocinados. O personas que van a empezar a patrocinar a otros. Se van convirtiendo poco a poco a medida que le vayas capacitando en líderes o a medida que ellas se van dejando capacitar. Inicialmente uno piensa, los líderes nacen o se hacen. Bueno, hay personas que nacen siendo líderes, son innatos. Se les nota, se les ve, buscan. Si no encuentran por un lado, lo hacen, buscan y se capacitan, ¿sí? Y hay otros que hay que ir formándolos. Hay diamantes que igual hay que pulirlos, pero que son diamantes. Y hay otros que realmente hay que pulirlos un poco más desde el principio. Aquí nos vamos entonces adentrando a lo que es la fórmula, ¿sí? El cuarto ingreso es la teoría más práctica, más demostración. Desde los orígenes, en la práctica de Oriflén, las tres formas de ganar dinero se hacían de manera, a menudo lo hacían de manera independiente. ¿Qué hacía la esposa de Robert y Jonas? Simplemente demostraban los productos a sus personas más allegadas, a sus amigos, ¿sí? Y de esta manera ellos iban ampliando, ampliando más el que la gente conociera el producto. Y luego le preguntaban que cómo se hacían a ellos. Iban comentándoles de manera integrada cómo se ganaban su 25, cómo se ganaban ese ingreso adicional y cómo ganaban más porque invitaran más a más personas. Pero desde sus orígenes, Oriflén empezó con la demostración, ¿sí? Y ese es uno de los fuertes que no se nos puede olvidar. Cuando damos la pruebita, la demostración, la misma persona te va a decir a ti, ven, yo me quiero ganar el 25, me quiero ganar el premio, el regalo, los descuentos, pero ¿cuándo qué? Cuando tú le has demostrado, cuando él ha sentido, cuando la persona ha tenido ese contacto con el producto. Mucha gente me dice a mí, pero es que háblame primero del negocio. Bien, cuando la gente te pide que le hables primero del negocio, le hablas del negocio, ¿sí? Pero hay gente que no conoce el negocio y que es bueno primero enamorarlos. ¿Con qué? Con la pruebita. Entonces recordemos la fórmula, ¿cuál es? La teoría. Teoría, práctica, por demostración, igual vamos a tener resultados. Si consumimos, a veces una de las preguntas que se decían, bueno, y si consumimos esperamos hasta ver los resultados. Muchos de los empresarios te van a decir eso, muchos de los socios. Recordemos que el socio es aquel que ingresa y se genera su 25 por consumir. Empresario, en cambio, es aquel que ingresa, consume, pero que a la vez ya está, tiene dos, tres, cuatro personas que empiezan a hablar del negocio a otras personas para que empiecen también, para que empiecen también a consumir. Entonces empiezan ellos a de pronto hacerte esta pregunta, bueno, y si consumimos, vamos a consumir los productos a saber los resultados para luego recomendarlos. Yo les recomiendo que los productos son tan buenos que muchos no tenemos, si nos fuéramos nosotros a probar 950 productos, cuando ya tenemos el testimonio de muchas personas y de 45 años de experiencia de la compañía, para poder ofrecerlos nos vamos a demorar mucho tiempo. Pero en cambio si vamos utilizando y vamos recomendando y vamos metiéndonos en las páginas, capacitaciones, vemos que son muchos los testimonios que nos pueden aportar confianza, ¿sí? Porque cuando una persona te dice eso, lo que te está diciendo, mira, no tengo la confianza para hablar del producto, pero el producto es tan bueno que te va a aportar eso mismo. La tercera, la segunda de las preguntas es si vendes, no invitamos, porque a quién le vamos a vender si afiliamos a todos, ¿cierto? Mucha gente le dice a uno eso, sencillamente usted le puede contar el plan a mucha gente, pero no todos los van a entender. Hay gente que después de que tú lo cuentas el plan bien detallado, porque no es que tú lo estés contando mal, créeme que el plan se cuenta de una sola manera, es con el rotafolio, ¿sí? Es la única manera de hacerlo de manera sistemática, el rotafolio. No es que, ay, esta lo hizo mejor o aquella, simplemente es leerle el rotafolio y luego explicar qué, que dos más dos dan qué, el tres por ciento. Si ingresas cuatro, de manera sistemática le vamos contando el plan del éxito. De esta manera la gente va a comprender que esto es muy sencillo, no todos lo van a entender, porque no todos tienen la mentalidad abierta para entender lo que es un multinivel, pero sencillamente cuando nosotros explicamos a diez personas, una se te va a convertir en líder, porque va a entenderlo, ¿sí? O sea, de diez personas, una tiene la capacidad de entender que es un multinivel, las otras te van a consumir productos, van a ingresar por los regalos, muchas se entran, salen, porque no siempre el que entra se permanece en el negocio. Por eso no debemos preocuparnos de que si afiliamos a todos, ¿quién nos va a comprar? Siempre habrá gente para todo, ¿sí? Bien. ¿En qué momento hago todo y de todo? Es la pregunta en mi primer multinivel. Y era que allá no era tan fácil de pronto uno implementar las tres formas. Lo que es Oriflén nos permite disfrutar de las tres formas, verse bien, ganar dinero y pasarla bien. Estas van de la mano, van integradas, ¿sí? Con esta fórmula, teoría más práctica por demostración igual a resultado. Aprovechar todos los beneficios que ofrece la compañía sin perder tiempo es ganar, ganar con ganas. Es crecer, es disfrutar de la misión de nuestra compañía que es cumplir los sueños. Cuando nosotros nos unimos, nos fusionamos con la visión que tiene nuestra compañía, ¿sí? Realmente vamos a tener ese crecimiento. Muchas veces vemos que el crecimiento de nosotros es primeramente personal, porque muchas cosas nos toca ir cambiando, como personalmente me ha pasado a mí. Mucha gente dirá, bueno, pero es que quiero ver crecimiento en la red. Sí, pero créeme que el crecimiento en la red lo da realmente cuando tú estás ya preparado. Y eso se genera esa sinergia entre tu crecimiento personal y lo que reflejas en la red. He venido teniendo muchos cambios a raíz de que se requieren y de que me he venido dejando transformar por este multinivel que vale la pena, ¿sí? Anteriormente mi personalidad, sigue siendo la misma personalidad, pero el carácter ha venido siendo tratado. Y me gusta ver ahora que de repente hay otra lladera, pero una lladera que prefiere y que gusta estar en esta calidad de vida que como era antes, ¿sí? Y eso es muy divertido porque implemento las tres formas, fusiono las tres formas. Siempre recalco, siempre es muy importante implementarse con las estrategias de la compañía. La misión de la compañía debe ser nuestra misión y es cumplir sueños. El cuarto ingreso, esta estrategia de trabajo es bien sencilla y bastante divertida, pero ven cuál es el cuarto ingreso, me dirán, ¿cierto? Pues se realiza en todo momento de manera natural o con un volanteo, periponeo, punto fijo de puerta en puerta. El cuarto ingreso es acción, es pasión por lo que debes y por lo que haces, llevar salud, belleza y bienestar. Pero ¿cómo lo fusiona? Vamos a la siguiente lámina y vamos ya a la práctica. ¿Cómo yo genero ese cuarto ingreso? Y ¿cómo fusiona estas tres formas que Oriflén tiene para transformar nuestras vidas? Bien, esto lo hacemos por medio de la demostración, como lo habíamos hablado en la teoría, pero ya vamos más, más adentrándonos a la práctica. Es la estrategia infalible. Créame que a mí me ha dado un buen resultado. Desde sus inicios, como lo habíamos hablado, Oriflén vio una gran oportunidad de posesionar la marca de persona a persona, entre amigos y para eso fueron las esposas las que comenzaron a trabajar la demostración. Con esta estrategia infalible y gratificante, hoy Oriflén es la compañía número uno de venta directa en Europa. Volver a las buenas prácticas, dar la pruebita de nuestros productos huecos, vale la pena. Pues le facilita seducir, atraer, conquistar y enamorar. Eso hacemos. Muchas veces yo estoy en el supermercado o voy a andar del médico o estoy, siempre estoy rodea de personas. ¿Y qué es lo primero que yo hago? ¿Te gustaría un taller de piel? Hay veces que los veo con la nariz toda llenita de punticos negros, punticos blancos y de una vez, yo no me quedo callada, le digo, a ti te gustaría sentir un producto que te va a eliminar esos puntos negros, puntos blancos sin tener que estripártelos. Te tengo un taller de piel. Te gustaría que los... Y una vez saco agenda, no le cuento más nada en ese momento, sino que le ofrezco un taller de piel. Y en ese taller de piel realmente lo que hago es el negocio. Sí, dar la pruebita vale la pena. Herramienta. Siempre, siempre debemos de estar a la mano con todo lo que son las herramientas del inicio perfecto. La guía del cuidado de la piel es importantísima. El tester de cuidado de la piel, programa de bienvenida, el player de las promociones, el rotafolio no nos puede faltar, el DAF para las incorporaciones, porque muchas veces decimos, vamos a hacer las pruebitas y nos llevamos material. Entonces, en tu mente, tú realmente no estabas pensando hacer el negocio, sino simplemente hacer un taller de piel o ganar por el taller de piel. Y el objetivo del taller de piel es hacer la demostración para luego mostrar el negocio. Y la gente se va perfilando entre compradores, entre consumidores, vendedores y personas que van a hacer el negocio. Siempre cargar con el catálogo y listado de contacto. Siempre, siempre. Esa es nuestra herramienta de trabajo, no la podemos olvidar. Y hace parte de nuestro kit de demostración. Todos los productos de lo básico. ¿A quién no le gustaría verse bien? Creo que a todo el mundo. Y todos tenemos piel. Y si tenemos piel, aunque sean hombres, siempre necesitan un cuidado básico. Limpiar, tonificar, las mascarillas, todo. Todo eso se utiliza, pero de manera muy práctica. Tú no le tocas la piel a nadie. Simplemente en un taller se aprende, se enseña, se dirige. Y esas mismas personas, ellos van haciendo todo en su piel. De manera que ellos van viendo que necesitan su gel limpiador, su gel de limpiador de ojos, el de rostro, el exfoliante y van viendo la forma tan práctica que se debe de aplicar. O sea, para nada es un spa de piel. Ellos están utilizando los productos, la rutina básica de cómo deberían utilizarlo. Al final del taller de piel, ellos mismos te van a decir, ven, ¿cómo realmente yo adquiero los productos? Y ahí es donde tú entras y de una vez le dices. Hay una parte donde uno cuenta el negocio. Y dice, en el taller de piel la estrategia es esta. Primero es romper el hielo. Cuando estás en la tienda, en el súper o vas caminando, de manera inmediata no le vas a decir a alguien, ay, venga, yo le voy a hablar de Oriflame o le voy a hablar de un negocio así, ¿cierto? Pero si tú dices, te ofrezco un taller de piel para eliminar los puntos negros, te voy a enseñar a desmancharte la piel, te voy a enseñar a que tu piel sea más tonificada, te voy a enseñar a que, ¿cierto? La gente de una vez te dice a ti, quiero. ¿Sí? Y si tú le dices, mira, la demostración va a ser gratis. O si ya tú le tienes un equipo, ¿cómo así? La primera demostración a una persona le cobramos, le cobramos 5 mil o 10 mil pesos. ¿Sí? Pero ¿qué es? Ellas están pensando que van a venir a hacerse el taller de piel. Y en ese taller de piel ya sí le decimos, te damos 5 bonos gratis para 5 personas que tú quieras invitar. Y vamos a apuntarlas aquí. ¿Ves cómo se va fusionando el inicio perfecto acá? Entonces, lo primero es rompemos el hielo. Para eso es esta estrategia. Lo segundo es prospectamos y la prospección es mucho más fácil. Llegamos más rápido y más certero porque tenemos la agenda en la cual vamos apuntando la cita de las personas para organizar las reuniones, ¿sí? Que van a ser las demostraciones inicialmente. Y luego, le damos todo el material porque contar el plan vale la pena. Recordemos que si contamos un plan no vamos a tener ningún socio. Si contamos 5 planes vamos a tener un socio. Y si contamos 10 planes vamos a tener un líder. Entonces depende de ti cuántos líderes quieres tener, cuántos planes contaste en esta campaña con el rotafolio. Recuerdo nuevamente. Para poder tener un buen resultado de unas buenas afiliaciones donde tengamos no solo socios, porque vamos a tener socios y empresarios. Recordemos que socios son los que consumen, ¿sí? Utiliza únicamente el código. Y socio empresario es aquel que ya empieza a hacer la red. Perfecto. Ahí vemos cómo van creciendo las personitas en la red. ¿Por qué taller de piel y no spa? ¿Sí? Ahorita lo repetía. En el spa a ti te lo hacen todo. Y cierras los ojos, te recuestas y no sabes ni qué te están aplicando. No sabes ni por qué lo necesitas. Pero en el taller de piel se va a aprender. Y aprender qué hacer, cómo llevo yo mi rutina de manera personalizada. ¿Sí? Qué tipo de piel soy yo, cómo me aplico mi gel, cómo me aplico mi gel limpiador. Entonces voy a empezar a tener una rutina, pero lo mejor unas instrucciones directas de cómo lo voy a hacer y cuál es el producto que mejor me sienta. Y de una vez voy al catálogo, ¿cierto? Entonces, a ti te siente este producto, coge el catálogo, es nuestra vitrina y empiezas a mirarlo. Bueno, aquí encontré el gel que me aplicaste allá. ¿Sí? Empiezas a mirar. ¿Y qué va a pasar después cuando termines de ver todos los productos que te aplicaron? Tú empiezas a decir, yo quiero ese combo. Casi todas las personas que yo les he hecho el taller de piel me dicen, yo quiero comprar el combo. Yo les paso el catálogo y empiezo. Listo. Miremos cuánto hay, cuánto suma. Y si tú en este momento te ingresas, porque en el taller, cuando estamos en la mascarilla, yo le cuento el rotafolio. Si te ingresas con tu código, tú tienes esto mismo, no con precio socio. Le sumo precio cliente y le sumo precio socio con el descuento del 25. Le digo, ¿te gustaría comprarlo con este precio o con este precio? Le hago la comparación. ¿Sí? De precio cliente, precio público o precio socio. ¿Qué creen que me van a decir? Por lo regular siempre dicen, quiero el descuento, aunque sea solo para consumir. ¿Sí? Muchos se quedan consumiendo, no importa, pero ya tú sabes que si le enseñan a manejar la página no tienes una carga, sino que tienes unos puntos que te van a servir. Con esta estrategia estamos asegurando un posible cliente y una venta para incorporación. ¿Por qué un posible cliente? Muchas veces nosotros decimos, es que yo voy a completar los 100 puntos, pero solamente yo con lo que consumo me consumo 50. Y es porque no estamos consumiendo wellness. Porque si consumiéramos wellness, te aseguro que siempre vas a pasar de los 100 puntos para tu consumo personal. Porque nosotros, este menos necesitamos deshorante para el otro mes sí. El champú, fortificante, este, tantos productos que hay que realmente lo necesitamos. Pero si no tienen más productos que utilizar, hombre, utiliza wellness. El batido y el pad, ahí está. El batido y las pastillas para el cabello, hay tantos 100 puntos. Siempre es bueno conocer los productos, pero no porque no los conozcamos todos, no los vamos a ofrecer. Tenemos que recomendarlos porque si están ahí, con toda seguridad, que Oriflén es la compañía científicamente comprobada, con los mejores científicos, con la mejor planta para producir. O sea, tenemos todo el respaldo científico. Ninguna otra empresa tiene los 7 6 de garantía que tiene Oriflén. Podemos estar seguro que lo que Oriflén saca realmente viene garantizado con el sello de, es bueno, con el sello de calidad. Entonces no podemos dudar de eso. Aunque no lo haya utilizado, yo lo puedo recomendar a ojos cerrados porque sé que estamos en la mejor compañía. Entonces siempre vas a tener clientes. Si no van a consumir con el código, lo van a consumir, te lo van a consumir a ti. Entonces vas a tener unos puntos adicionales. Y lo mejor, que cuando tú les cuentas el plan y dicen yo quiero, ya van a empezar a tener ese socio o ese socio consumidor o el socio empresario va a empezar a tener sus primeros puntos. Y ellos mismos van a ver el catálogo, ¿sí? Buscando los productos de los cuales tú le aplicaste. Esos incorporados ya entran con pedido y ya entran con socios. ¿Cómo así? Claro, porque ya tú le empiezas a decir, tienes 5, te voy a regalar 5 bonos para 5 personas. Y de una vez le saca la lista a las 5 personas, las cuales concretas a más tardar a las 48 horas, ¿sí? O sea, 2 días. Le dice, en 2 días o el día siguiente o esa misma noche o esa misma tarde vamos a invitar a estas personas para regalarte el bono. No hagas un bono de más de 48 horas, ¿sí? Porque la emoción de las personas tiene una durabilidad y esa bien corta. Sí. Y no mucha gente. Porque muchas veces decimos, te regalo un bono de 10 personas. Y cuando llevan muchas personas, la una le dice a la otra, como yo me voy a ganar el premio, no te afiles por acá que yo conozco a mi prima y que yo no sé qué. Entonces siempre es bueno hacerlo como un cupo limitado, ¿sí? Que te lo puedas gozar y que puedas tener un mayor resultado. Recordemos que los multiniveles son de persona a persona. ¿Quieres tener éxito de persona a persona? Un cliente satisfecho, pues ya conoce los productos. Cuando una persona se incorpora y tú no le hiciste una demostración y nunca había escuchado de Oriflame, luego te dicen a ti el día del pedido, el día que lo llamas a buscar, yo no sé qué voy a montar de pedido. No tengo pedido para montar y no montan nunca. Hay gente que se incorpora, se afilia y nunca pasa un pedido. Nunca, nunca. ¿Pero por qué? Porque nunca le demostraron el producto. Nunca le hicieron sentir la necesidad de hacerse a Oriflame como si fuera de ellos, ¿sí? Bueno, cuando le vendemos a los clientes, cuando vendemos los productos a precio cliente, a precio público, no le hacemos descuento. Nunca. Y nuestro descuento nunca lo regalamos. El que quiera el descuento se debe incorporar, aunque sea su familia, aunque sea su hermano, su hermana. Si quiere el descuento, incorpórese, ¿sí? Realmente Oriflame es una compañía muy generosa para uno decir, este, ay, yo te voy a dar el descuento sin incorporarte. No, si cuesta apenas 19 mil pesos la incorporación. Y con desuerte que hay personas que ingresan cuando están en promoción, como ahora, ¿sí? Que está solo 5.900 después de los 75 puntos, recordemos. Bien. El otro beneficio que tenemos con hacer el taller de piel o el taller de cabello o el taller de cuerpo, el taller que tú le quieras manejar el taller de maquillaje, ¿sí? Lo que es, es que es utilizar los productos como ese gancho para que el cliente llegue a ti. No decirle, Ross, sino de una vez, este, te voy a hacer algo, este, un taller de maquillaje. O sea, algo que llame la atención para poder hacer la demostración del producto, ¿sí? Entonces, beneficio. Vas a tener un cliente que va a usar los productos de forma adecuada porque usted lo va a direccionar. Usted se va a capacitar. Si usted lo hace, le queda fácil hacerlo. Y si no lo hace, se capacita y está en capacidad de enseñarle a otro a hacerlo, ¿sí? Y eso es bien importante. Hay gente que no se maquilla, pero que da capacitación de maquillaje de manera espectacular. Y eso sí es excelente. Un cliente que va a tener productos en rotación, ¿qué quiero decir con esto? En esta campaña te montó los pedidos de lo que usted le hizo de mostración, pero en otra campaña ya él va a querer avanzar porque ha escuchado que los otros productos también son buenos. Y ha escuchado testimonios en las reuniones de que gente se pare y dice a mí me ha sufrido el PAD para eliminar los dolores en los huesos, en articulaciones, me ha quitado el sueño, me ha dado más fuerza. Yo por lo menos soy una enamorada del PAD de Oriflén, de la parte nutricional. Y me hace una falta inmensa. O sea, yo realmente soy consumidora fans número uno del PAD de Oriflén, ¿sí? Y en todas mis capacitaciones le doy mucha fuerza a eso. Lo que organizamos, si lo logramos y la incorporación. ¿Qué pasa con esto? Cuando ya usted tiene la reunión o la persona no necesariamente tiene que vender dos, tres o cuatro o cinco talleres de ti. El con que hagas uno ya está haciendo la tarea, ¿sí? Ya tiene su primer pedido esa persona. ¿Cómo se lo sacó usted? Con los mismos productos de demostración. Va a ser como generar ingresos de manera inmediata. Le va a mostrar a esa persona que también, si ella aprende, es que mucha gente te va a decir, yo no tengo plata, no estoy trabajando ahorita para pagar la factura. Muy bien. Listo. Con este, con esta misma, ¿se escucha entrecortado? Está reportada. Perfecto. O está reportada. Con esta misma, con esta misma práctica de que tú, este, puedes ofrecer un taller de piel diario. Si lo ofreces a cinco mil pesos para dar la demostración, la misma gente, con lo menos cinco mil pesos, cinco por tres, ¿cuánto es cinco por tres? ¿Sí? Van haciendo la cuenta. Adicionalmente a eso, hay muchas personas que te dicen, yo te compro el combo, entonces tú lo vas a mandar a traer, ¿sí? Vas a hacer los puntos adicionales a eso. Perfecto. Siempre es bueno, porque siempre te vas a llevar un dinerito a casa. Adicional, no vas a perder el tiempo. Estás leyendo el rotafolio, estás haciendo el negocio, pero te lo estás gozando. ¿Cómo hacer el negocio de contado? ¿Sí? Listo. Usted necesita setenta y cinco mil o ciento veinticinco mil pesos y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Usted va a ofrecer tantos talleres de pieles a tales amigas o a tales personas. Ya la persona escoge si quiere desconocidos. Lo preferible es círculo cercano. Siempre hemos de agotar nuestro círculo cercano y ya luego, cuando se nos acabe el círculo cercano, es ir avanzando al contacto en frío. Bien. Siempre enseñamos a hacerlo de manera inmediata para que ellos también logren ingresar al negocio generando ese ingreso adicional. ¿Sí? Del cuarto ingreso que es cobrar por la demostración, o sea, por el taller de piel. Pero la persona normalmente uno dice, ay, entonces ellos van a pagar cinco mil pesos y se van a aburrir. No. Créame que eso le da más valor a la demostración. La gente siempre quiere más. Va a saber usted contactar y hacer crecer su red. ¿Por qué? Porque usted se pone a pensar y dice, yo cómo le explico todo esto a una persona en un momentico en la calle. Pero si usted simplemente le dice, este, mira, te ofrezco un taller de piel para enseñarte a eliminar de esos puntos negros. Y la gente te va a decir, sí, qué bueno. ¿Y cuánto cuesta? Y tú le dices, mira, en este momento estamos en promozona, son los cinco mil pesos. La gente te va a decir, agéndame, yo quiero, dónde es, dónde voy. Y tú de nadie le tomas tus datos. Y en ese momento, cuando vayas que tiene el tiempo, ahí hay un momento preciso para contarle el rotafolio. ¿Cómo presentar la oportunidad de negocio de Oriflén dentro del taller de piel? La demostración de productos. Hablamos de la oportunidad de Oriflén en la demostración de productos. Hablamos de la oportunidad de Oriflén. No se nos puede olvidar. Muchas veces la gente toma el taller de piel y se le olvida darle oportunidad, contar el rotafolio. Así que ahí realmente no hizo Oriflén. Ahí lo que hizo fue un mercado de belleza, de un salón de belleza, algo totalmente diferente. No se cumplió el objetivo, ¿sí? En eso estamos claros. El taller de demostración es para hablar del negocio. Dos, asesoramos. ¿Cómo asesoramos? Porque estamos utilizando los productos e indicando tipo de piel o indicando tipo de cabello. Estamos diciendo cómo y en qué proporciones se utilizan, cuándo se utilizan y de la manera que se deben utilizar. Afiliamos. Claro, porque la gente si tiene el mismo beneficio, ¿sí? De comprarte a ti, pero tiene más beneficio de comprar directamente a la compañía con su 25%, igual va a comprar la misma cantidad. ¿Usted qué cree que va a pasar? Pues se va a afiliar. Cuarto, generamos otro ingreso extra. Yo tengo un marranito y ese marranito yo le voy echando las monedas de la plata que me van dando los talleres de piel, ¿sí? Cuando me dan los billetes me los gasto aparte. Pero bueno, eso se vuelve interesante porque es un ingreso que uno siempre tiene extra. Hay veces uno, este, como un día le pasó a mi hermana, ¿sí? Mi hermana Jay, que fue a, ofreció unos talleres de piel y en el momento en que llegó no estaba una persona, sino que habían diez. A ella le dio penecer que solamente era para la persona y que las otras vieran. Entonces le hizo el taller de piel a las diez. Las diez se utilizaron todos, se maquillaron todos, deliciosos, y ninguna pues se afilió. Al otro día la señora la cual se la había invitado dijo, yo me voy a afiliar, pero como la señora, la que vino de última, estaba ya afiliada, me dijo que ninguna se afiliara porque se iban a afiliar con ella. Entonces yo le dije, ¿y cobraste el taller de piel a menos para ir con 50 mil pesos? Pues habían diez a cinco mil, son 50 mil pesos. Y dijo, no, no los cobré. Yo le dije, ¿viste? A veces tú dices que yo por qué lo cobro, pero siempre es muy bueno porque tú aparte, este, te vienes con tu, con tu dinero. Y lo otro es que cuando usted invita a alguien y llegan otros invitados, ¿qué pasa? Simplemente le haces el taller de piel a la persona que te invitaste, ¿sí? Y las otras personas van viendo cómo se hace en la práctica. ¿Qué va a pasar con el resto? Están escuchando y están viendo. Si el día pasa de que, ah, le gustó, le interesó, ya tú no hiciste, ¿cómo le digo yo? No perdiste esa fuerza, ese impulso. Simplemente le dejaste un trabajo hecho que en algún momento se te va a revertir a ti. Entonces, igual como yo le decía, ya no te pongas triste, no trajiste dinerito, pero igual en algún momento ese trabajo que tú hiciste puede que no ahorita, pero Dios te lo devuelve en otras. Entonces, siempre hagamos lo mejor que se pueda en esto. Bien. Con el taller de piel, damos a conocer de Oriflén de una forma divertida. La gente siempre se divierte, la pasa súper bien, pero sobre todo, algo que me parece excelente de Oriflén es que desde la primera demostración, ¿qué va a pasar? La gente siente la diferencia en su piel. A mí me pasó en mi primera demostración, vi la diferencia, me enamoré de Oriflén, ¿sí? En la segunda demostración, en la segunda vez que me lo apliqué, yo empecé a mirar los productos y dije, realmente esto es muy fácil, cuidarse es sencillo con Oriflén. Y los precios que tiene Oriflén son mínimos a otros geles limpiadores que yo utilizaba. Entonces, siempre vale la pena mostrarlo, no nos quedemos callados con esto, tenemos la mejor oportunidad, el mejor precio con el mejor resultado, ¿sí? Bien. Y si tenemos un dinero extra, que podemos generar ese dinero extra, funcionando las tres, o sea, hacemos el taller de demostración y estamos funcionando, verse bien, ganar dinero y pasarla bien. Lo estamos haciendo. Si lo estamos entendiendo, ¿cómo lo estamos haciendo? Y así no perdemos el tiempo con los prospectos, ya que si no se afilian, nos van a comprar, ¿sí? Ni compran y si no, no nos vamos a la casa con las manos vacías. ¿Cuál es la idea? La idea del taller o demostración de piel no es quedarse con los talleres, sino reclutar para luego formar líderes integrales, ¿sí? Lo que estamos haciendo es implementando el inicio perfecto en la práctica, pero adicionalmente generando ese ingreso extra que nos permite diariamente, como mínimo, si usted se pone las pilas, como mínimo, a llevar a su casa cinco mil pesos, como mínimo. Y son cinco, si haces diariamente un taller de piel, mínimamente estás llevando cinco mil pesos más una incorporación, ¿sí? O si no llevo la incorporación, más una venta. Y si no llevo una venta, más un pedido, pero siempre estás haciendo algo por el negocio. Al menos también contaste el negocio, ¿bien? Con el rotafolio, vuelvo y repito. Muy bien. Y así vemos cómo vamos creciendo. Van uno más otro, porque todo mundo consume. Ahora bien, ¿cómo le llevamos el negocio de Oriflena a la gente de la forma más práctica? Mira, ese es el producto, ven, aplícatelo, ven, siéntelo. Hay veces que la gente le dice a uno, esas perlas están costosas. Y hablan, ¿sí? No, que son iguales que otras. Pero cuando yo le he regalado una perla, de esas que dicen costosas, a otra persona, claro que a mí no me ha salido el precio público. Yo he comprado en la promoción, pero como apenas ellos están sabiendo, no entienden eso. Entonces, la he regalado. ¿Te parece costosamente la regalo? ¿Y saben qué ha pasado? Luego me han dicho, me quiero incorporar. Esas perlas no son como las que yo tenía. Me enamoraron esas perlas. Y es eso, o sea, ser desprendido en cuanto al producto vale la pena, porque se te revierte en una afiliación, en un corporado, en un líder. Vale la pena. Sí, a veces se crece y otras se aprende. Y de todas maneras, las dos opciones son buenas. ¿Cómo se hace? Realizar el test. Ya vamos a la práctica. Entonces, primero que todo, tenemos a la persona al frente, le realizamos el test que está en el inicio perfecto. El test que viene en nuestra primera papelería, ¿sí? Unas raqueticas para saber qué tipo de piel es. Una la ponemos en la frente y otra en la mejilla. Luego que identificamos, identificar con la guía del cuidado de la piel cuáles son los productos que debe realizar, o el que debe utilizar. La misma guía de piel te dice a ti, para piel seca, para piel mito, para piel grasa, qué productos debe utilizar. Y usted le debe estar haciendo eso delante de la persona para que vea que no se lo está inventando usted, sino que Oriplen es tan sabio que ya todo lo tiene. Entonces, simplemente es como guiarlo para que ellos vayan sabiendo cómo se utiliza, ¿sí? Bien. Y luego ya empezamos con los comitos de algodón. Yo normalmente utilizo un vasito desechable para cada uno y a cada uno le doy de dos motitas de algodón para que utilicemos las dos manos de manera profesional y luego empezamos a limpiar el ojo con el gel limpiador de colágeno. Todos, hombres y mujeres. Eso sí es necesario. Luego utilizamos el gel limpiador, luego enjuagamos, tonificamos. En el mismo momento no es que nos paramos al baño a enjuagarnos la cara. Con el mismo algodón lo vamos retirando, ¿sí? De manera rápida. Realmente el taller de piel se demora 20 minutos. Lo que hace que se extienda un poquito más es la charla que se hace dentro del mismo y de manera personalizada que las preguntas que hacen las mismas socias que está en el momento. En el momento en que se practica la mascarilla de arcilla, ¿sí? Esa es la parte donde contamos la oportunidad de orifleno. ¿Cómo se cuenta? Con el rotafolio. No es que yo me invente de una manera diferente o que haga algo diferente. Simplemente saco el rotafolio y lo leo. Le comparto las estrategias y después de que comparto las estrategias les pido que se retiran la mascarilla de arcilla y le aplico ahí el tema porque ahí no me puede mover nadie, ¿sí? Ahí con esa mascarilla arcillosa en la piel me tienen que escuchar o me tienen que escuchar. Perfecto. Y de ahí ya salen, yo continúo, encuago el rostro, tonifico, les digo que lo hagan porque yo no los toco y al finalizar ellos están pendientes. Están pendientes. Ven, yo me quiero incorporar para ganarme 25 en todos esos productos. Ayúdame a escoger mis productos para montar mi pedido y eso se vuelve más rápido y más interesante. Es importante sacar referidos, ya sean porque se incorporen o porque si se afilian para tener como posible contactos en ambos casos. ¿Cómo se sacan los referidos en este caso? Bien. Entonces, uno le ofrece los 5 bonos de taller de piel gratis y le dice ¿a quién conoces que le interese venir a disfrutar de un taller de piel así como tú te lo disfrutaste? Y mira el resultado que se ve, mira tu rostro como estaba antes y mira ahora como está, ¿sí? Porque tú lo ves de manera inmediata. ¿Usted qué cree que le van a decir? Y lo mejor no es que crea, que piense, sino que lo lleves a la realidad. Dicen que los mejores líderes en el mundo no son aquellos que se quedan esperando imaginando qué va a pasar, sino aquellos que se atreven a ver qué sucede después de que se ha actuado. No temas equivocarte, simplemente hazlo. Las personas más exitosas del mundo son las que más errores han cometido, pero no se han quedado quietas. Los fracasos hacen parte del éxito y eso es importante recalcarlo, ¿sí? El hecho de que una persona se quede quieta, se murió. Y el peor obstáculo de una persona es el miedo. Así que a derribar ese miedo con la acción. Hagamos cuentas, no cuentos. Cada taller tiene un costo de 10.000 pesos, ¿cierto? Si lo vendiéramos a 10.000, porque tú le puedes dar tu valor. Hay gente aquí en Turbo que lo vende a 15.000 pesos y le va súper bien también. Si se realiza en el día tres talleres de piel, cada uno a 10.000, en 21 días te está ganando 630.000, ¿sí? 630.000 pesos. Y con esto tienes para pagar la factura y el gasto diario para tu comida, para tu arriendo, para las cosas que necesites. Hagamos cuentas, no cuentos. Muy bien. Esto se vuelve bastante interesante ya en la práctica. Y vamos a finalizar con esta frase. Más que vencedores. Dios nos ubicó en un lugar de grandeza donde jamás conoceremos la derrota. Es más fácil tener éxito que fracasar. Porque para fracasar, primero tendríamos que deshacernos de Dios. Que Dios les continúe bendiciendo. Que tengan una feliz noche. Espero hayan aprendido. Espero se la hayan gozado. Este era un pequeño detalle para ustedes. Yo me la gozo. Y espero que ustedes se hayan divertido y aparte de eso aprendido cómo funcionamos las tres formas de que tiene Oriflín de transformar nuestras vidas. Que les bendiga. Hasta luego.